Martes 10 de Enero, Primera Semana del Tiempo Ordinario Rezos de laudes y lecturas del oficio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Antífona Al Señor, al Gran Rey, venida adorémosle. Venida clamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Salmo 23. Entrada solemne de Dios en su templo. Antífona. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzal los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzal los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Cántico, Esperanza de Israel en Babilonia. Antífona. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dale gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes. Que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará a su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Venteciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertidos pecadores, obrar rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Salmo 32, himno al poder y a la providencia de Dios. Antífona. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Dema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fijan todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. Lectura de la Pístola a los Romanos Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. Andemos, como en pleno día, con dignidad. Responsorio Dios mío, mi escudo y peña, en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña, en que me amparo. Mi Alcázar, mi Libertador, en que me amparo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña, en que me amparo. Lecturas del oficio Primera lectura de la Carta a los Romanos La cólera de Dios contra la impiedad Hermanos, desde el cielo viene revelándose la cólera de Dios sobre todo género de impiedad e injusticia de los hombres, que en su maldad tiene cautiva la verdad, ya que son manifiestas a ellos las verdades que se pueden conocer acerca de Dios. Bien claro, se las manifestó Él. Así, después de la creación del mundo, conocemos sus atributos invisibles aprehendidos mediante las criaturas, tales como su eterna unipotencia y su divinidad, de manera que no tienen excusa. Y en verdad, no obstante el conocimiento que tenían de Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que acabaron en necios y fútiles razonamientos, viniendo a entenebrecerse su insensato corazón. Alardeando de sabios se hicieron necios, y troncaron la gloria del Dios incorruptible por ídolos o representaciones del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso los entregó Dios a la impureza, conforme a los depravados instintos de sus corazones. Tanto que ellos mismos se afrentaron en sus propios cuerpos por haber sustituido la verdad de Dios por la mentira de los ídolos y por haber adorado y servido a la criatura en lugar del Creador. Sea el bendito por siempre. Amén. Por eso los entregó Dios a las pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra naturaleza, e igualmente los varones dejando el uso natural de la mujer se abrazaron en mutua conscupiscencia, cometieron torpezas hombres con hombres y recibieron en sus propias personas el pago de vío a su extravío. Y como no se dignaron poseer el verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a una mentalidad depravada que lo llevó a cometer torpezas. Se llenaron de toda suerte de maldad, de perversidad, de avaricia, de malicia, henchidos de envidia, homicidios, contiendas, fraudes, malignidad. Chismosos, malas lenguas, aborrecedores de Dios, ultrajadores, soberbios, fanfarrones, forjadores de maldad, rebeldes a los padres, insensatos, infieles, sin amor, sin piedad. Y de tal índole que conociendo la sentencia divina que declara reo de muerte a quienes tales cosas hacen, no sólo las hacen sino que hasta aplauden a quienes las ponen por obra. Responsorio. Después de la creación del mundo conocemos los atributos invisibles de Dios aprendidos mediante las criaturas, pues por la magnitud y belleza de las criaturas se descubre por analogía al que le dio el ser. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios, pues por la magnitud y belleza de las criaturas se descubre por analogía al que le dio el ser. Segunda lectura De la regla monástica mayor de San Basilio Magno Obispo Tenemos depositada en nosotros una fuerza que nos capacita para amar. El amor de Dios no es algo que pueda aprenderse con unas normas y preceptos. Así como nadie nos ha enseñado a gozar de la luz, a amar la vida, a querer a nuestros padres y educadores, así también y con mayor razón, el amor de Dios no es algo que pueda enseñarse, sino que desde que empieza a existir este ser vivo que llamamos hombre, es depositada en él una fuerza espiritual, a manera de semilla, que encierra en sí misma la facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal es cultivada diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos, y así con la ayuda de Dios llega a su perfección. Por eso nosotros dándonos cuenta de vuestro deseo por llegar a esta perfección, con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones, nos esforzaremos en la medida en que nos lo permita la luz del Espíritu Santo, por avivar la chispa del amor divino escondida en vuestro interior. Digamos en primer lugar que Dios nos ha dado previamente la fuerza necesaria para cumplir todos los mandamientos que Él nos ha impuesto, de manera que no hemos de apenarnos como si se nos exigiese algo extraordinario, ni hemos de enorgullecernos como si devolviésemos a cambio más de lo que se nos ha dado. Si usamos recta y adecuadamente de estas energías que se nos han otorgado, entonces llevaremos con amor una vida llena de virtudes. En cambio, si no las usamos debidamente, habremos viciado su finalidad. En esto consiste precisamente el pecado, en el uso desviado y contrario a la voluntad de Dios, de las facultades que Él nos ha dado para practicar el bien. Por el contrario, la virtud que es lo que Dios pide de nosotros, consiste en usar de esas facultades con recta conciencia, de acuerdo con los designios del Señor. Siendo esto así, lo mismo podemos afirmar de la caridad. Habiendo recibido el mandato de amar a Dios, tenemos depositada en nosotros desde nuestro origen una fuerza que nos capacita para amar, y ello no necesita demostrarse con argumentos exteriores, ya que cada cual puede comprobarlo por sí mismo y en sí mismo. En efecto, un impulso natural nos inclina a lo bueno y a lo bello, aunque no todos coinciden siempre en lo que es bello y bueno. Y aunque nadie nos lo ha enseñado, amamos a todos los que de algún modo están vinculados muy de cerca a nosotros y rodeamos de benevolencia por inclinación espontánea a aquellos que nos complacen y nos hacen el bien. Y ahora yo pregunto, ¿qué hay más admirable que la belleza de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia divina? ¿Puede existir un deseo más fuerte e impetuoso que el que Dios infunde en el alma limpia de todo pecado y que dice con sincero afecto, ¿desfallezco de amor? El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. Responsorio Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús. Cántico evangélico Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor Antífona Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Preces Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe y supliquemosle diciendo Escúchanos, Señor Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza Escúchanos, Señor Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros Escúchanos, Señor Escúchanos, Señor Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje Escúchanos, Señor Concégenos, Señor Concégenos, Señor Concégenos la alegría de cuanto nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos Escúchanos, Señor Como hijos que somos de Dios dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oremos Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón Para que habiendo sido iluminados por tu claridad no andemos nunca tras las obras de las tinieblas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén